Bueno chicas, acá estamos viendo los carteles, todos somos animales y no son del mismo interés y de vivir en libertad y no ser explotados. ¿Qué es lo que están reclamando acá en esta fecha tan particular, entrega a Martín Fierro? Nosotros estamos reclamando por el basta ya del uso de pieles y porque en las últimas semanas también estuvimos viendo por los medios un desfile de ignorancia y de insensibilidad que es verdaderamente vergonzoso. Decir que hay que respetar a las personas que son pieles cuando se están arrebatando la vida de los demás animales es una falta de respeto a los activistas. Que Flavia Palmiero diga que dejemos de usar cuero, cuando nosotros vivimos sin consumir animales, no usamos cuero, no comemos carne, le pedimos que sea coherente. Si ella no sabe lo que es vivir sin crueldad, nosotros podemos explicarle, pero nosotros no usamos pieles, no usamos a los animales. Todos somos animales y tenemos el mismo derecho a vivir en libertad y no ser explotados. Así que estamos exigiendo, basta del uso de pieles y basta de especismo en los medios de comunicación. Y sobre Garacil Alfano, que dijo que ella va a seguir usando el tema de las pieles, porque a ella le gusta. Garacil Alfano y Ford, es lo mismo. Nuestra lucha siempre es contra los explotadores. La ignorancia se cura con conocimiento, pero cuando uno es un hijo de puta, eso se cura con activismo y con repudio. Y nosotros los repudiamos. Bueno, muchas gracias. Ahora, la última. Ahora va a venir Mirta de Gran. ¿También le van a crecer a Mirta? Sí. Totalmente. Bueno, ahí tenés un abrazo. Susana pasó recién y le dijimos. Ella admitió que conoce y que sabe, que incluso la nieta le pide que no use pieles. Que no use. Y sin embargo la sigue usando. Ahí está Mirta de Gran. Eso ya se trata de otro tema. Ahí tenemos a Mirta. Ahí tenemos a Mirta. ¿Las botas ahí? ¡Basta el uso de pieles! ¡Basta el uso de pieles! ¡Piebre fuerte! ¡Piebre fuerte! ¡Piebre fuerte! ¡Piebre fuerte! ¡Piebre fuerte! ¡Piebre fuerte! ¡Piebre fuerte!